¿Edwin Cass podría quedar fuera de Grupo Firme? Salen a relucir rumores. Luego de darse a conocer el pleito legal por el que está pasando la famosa agrupación Grupo Firme, esto luego de que se asegurara que el registro del nombre pertenece a Edwin Cass, recientemente se desató una nueva polémica, la cual apunta que el líder y vocalista Edwin Cass no es el propietario del nombre Grupo Firme, por lo que se asegura que podría quedar fuera de la agrupación. Como era de esperarse, dicha noticia causó furor en redes sociales, ya que miles de seguidores afirman que sin Edwin, la agrupación pierde la esencia y la parte más divertida de la que se caracteriza los intérpretes de cada vez. ¿Cómo fue que se dio a conocer que Edwin Cass quedaría fuera de Grupo Firme? Cabe mencionar que la noticia que señala que Edwin quedará fuera de Grupo Firme se dio a conocer en el famoso programa de espectáculos Chismes No Like, conducido por Javier Ceriani y Elizabeth Stein. De acuerdo con los conductores del programa, Grupo Firme estrea únicamente a nombre del manager y Isael Gutiérrez, por lo que se desató la posible guerra por el registro de la agrupación, mostrando los documentos oficiales y el nombre de Edwin no aparece. Asimismo, cabe recordar que Edwin Cass hace tiempo aseguró que él era socio, parte y dueño de Grupo Firme junto a su manager. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que en los recientes documentos de registro de marca su nombre no aparece. Lo antes mencionado se reveló el pasado 14 de marzo, luego de que por tercera vez se intentara registrar a la banda ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que señalaron que en ninguno de los intentos públicos apareciera el nombre de Edwin Cass. Asimismo, aclararon que aún se desconoce si la agrupación intérprete de éxitos como El Tóxico, La Pantera se fue, entre otros, logrará con éxito registrarse de manera positiva como marca. Lo que más llamó la atención fue que la propia Elizabeth Stein apunta que la falta de Edwin Cass presente en los documentos oficiales es muy extraño, ya que el nombre del manager y su hermano de éste sí están presentes. De igual forma, asegura que, por otro lado, Edwin Cass e Isael Gutiérrez tienen un contrato el cual estipula que sin importar quién realiza los trámites, Grupo Firme pertenece a ambos o más miembros. Por último, y no menos importante, los conductores exigieron que Grupo Firme se contacte con ellos para aclarar el asunto sobre quién es el verdadero dueño de Grupo Firme y aclarar qué procedería con la situación de Edwin Cass. Como era de esperarse, son muchos los rumores que aseguran que si en un futuro la marca de Grupo Firme queda registrada a nombre del manager y existen pleitos, sería el mismo vocalista quien salga de la agrupación. Y es que es bien sabido que actualmente muchos serían los que quisieran adueñarse de la marca del regional que actualmente se posiciona como la número uno en México y Estados Unidos, ya que el lugar al que llegan, lugar que logran más de un sold out. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el líder y vocalista Edwin Cass, por el hecho de que además de su supuesto pleito legal con el registro de su marca, hace días preocupó a sus fans por ser hospitalizado de emergencia, y fue tanta la euforia que esto ocasionó que fueron sus amigos y compañeros quienes se pronunciaron en apoyo al cantante para que pueda dejar de lado su excesivo consumo de alcohol, razón que lo llevó al hospital. Siendo el propio Larry Hernández quien aseguró que si su amigo Edwin no deja de un lado sus excesos, podrían terminar con su vida, por lo que él junto a sus amigos optaron por no tomar frente a Edwin para que no recaiga. Para más notas como estas visita www.lamejor.com.mx Gracias. 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 Gracias.